Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Policía Fiscal de Tarapoto incautó más de 2.000 latas de conservas, al parecer bamba o falsificadas, e intervino a dos personas que descargaban el negocio del Girón Tahuantinsuyo en nuestra ciudad. Se trata de las marcas Auno, Gloria y otros no tenían registro sanitario, las mismas se venden como originales al por mayor y menor en mercados tarapotinos. Madre de familia pide apoyo, asegura que su vida corre peligro. Las responsabilizan que dos personas están en la cárcel por aparente micro comercialización de drogas debido a las denuncias que habría realizado. Ya son tres las oportunidades que interpuso la denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Serenos de Tarapoto intervinieron a sujetos que disfrutaban de unas cervezas en medio de la inamovilidad social obligatoria y toque de queda frente al Hospital de Salud de Tarapoto. Hasta menores de edad fueron encontrados en situaciones comprometedoras. Este fue el avance informativo de Tarapoto Noticias.